Es intentar conseguir, por encima de todo, cambiar el modelo del fútbol mexicano. Yo creo que es necesario, si queremos que el San Luis deje de ser un club local y se pueda considerar un club nacional, incluso a futuro internacional, es necesario cambiar el modelo del fútbol mexicano, donde los pequeños o los de clase media-baja como somos nosotros podamos tener la capacidad de crecimiento necesaria. Y a día de hoy, con el modelo actual, es poco menos que imposible. Para mí, el sueño sería poder conseguir que la afición potosina, que todos los simpatizantes que nos siguen, vayan creciendo y la única manera de crecer, sin duda, es a través de infraestructuras, por una parte, y por otro, de resultados deportivos. Yo creo que para el Atlético de Madrid, cuando dimos el paso de invertir en México, no era con la idea de tener una sucursal del Atlético de Madrid, sino era la de crear una marca propia. Y en ese sentido, la idea del Atlético de Madrid es que se ha utilizado como palanca, que podamos colaborar y ayudar en el crecimiento, pero yo creo que el Atlético de San Luis debe tener su propia seña de identidad, tiene su masa social, y lo que queremos ahora es implantar, a través de la nueva ciudad deportiva del club, una instalación que nos permita trabajar con niños, tanto en la ciudad como en todo el estado, para captar chicos jóvenes que puedan trabajar en la academia, por una parte, pero también por ir vinculando cada vez más a parte de la afición y de la población potosina con nuestro club. Lo primero es dar las gracias a Alberto por su trayectoria, por el ascenso del equipo y por todo su trabajo. Y a partir de ahí sí que hemos considerado que era importante para el desarrollo del club, tanto a nivel institucional como también a nivel político, el tener un socio local. Yo creo que Jacobo, por su pasión con el fútbol y su vínculo con la ciudad y con el estado, reúne todas las condiciones para ser un muy buen presidente.